Ustedes saben que ahora deben quedarse en casa. Pero para comprar comida o ir a la farmacia, permiten salir a la calle. Algunas personas mayores o personas con problemas de movilidad no pueden salir solas a la calle. Por este motivo, los ayuntamientos de Santa Cruz y de La Laguna han creado la Red de Cuidados, con el objetivo de que personas voluntarias lleven comida y o medicamentos a las casas. Si ustedes creen que lo necesitan o conocen a alguna persona que pudiera necesitarlo, pueden contactar con Fasicam para nosotros gestionarlo con el ayuntamiento. El número para solicitarlo mediante WhatsApp o videollamada es el siguiente.